Vamos a tener a Wolf y Mr. Game & Watch contra dos espadachines magistrales, Ike y Link. Ahí manteniendo el neutral parece que Radio OVNI y este bestia son los que abren el match, haciéndole daño a las respectivas parejas de cada uno. Ahí mientras tanto el equipo verde manteniendo la orilla izquierda, tratando de sacar a ambos. Ahí tratando de hacerse daño, pero parece que el daño se lo llevan ambos para sí. Ahí. Mientras tanto todo el neutral se mantiene en la esquina izquierda. Una vez más, ahora vámonos a la derecha ahí tratando de entrar. Bestia controlando el centro. Mientras tanto George haciéndole un poco de daño y Krauser aprovechando la oportunidad, sin embargo lo castiga Bestia y lo manda hacia abajo. Mientras tanto este George quería sacar a Radio OVNI, pero Bestia no alcanza a castigarlo y Radio OVNI regresa sin ningún problema. Ahora el equipo verde está fuera del escenario, pero rápidamente regresa él. Una vez más, Bestia siendo castigado por Krauser. Mientras tanto Radio OVNI controlando el centro. Mientras tanto utilizando todas las herramientas de Mr. Game & Watch para tratar de castigar a George, pero simplemente no se va. Bestia castigando, regresando el golpe y Radio OVNI se nos va dejando la situación. Dos a tres, a una vez más, queriéndose, llevándose por George, pero nada para nadie todavía. En estos momentos el equipo verde de Bestia y George tiene la ventaja, pero... Pero nada, dice. Claro, en tierra a George y de ese flamazo se nos va. Mientras tanto Bestia tratando de aguantanquear un rato solo, pero parece que George ya regresa a su rescate. Ahí mientras... Ahí ambos manteniéndose en la skin. Ahí una vez más Krauser manteniendo el centro, Radio OVNI y Krauser manteniendo todo el escenario para sí. Una vez más está enterrado este George y se nos va rápidamente. Parece que no voy a estar solo el día de hoy, compañeros. ¿Eres Yuko? ¿Eres Yuko? ¿Duko? Ah, feliz. ¿Qué onda? Sí, a ver. Dos, 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 dos. Para los cuatro, dos, dos. Disculpen la interrupción, señores. Es que en este momento estaba llegando el buen Yuko aquí a acompañarme en este stream. ¿Cómo estás Yuko? ¿Cómo ves este tiro que se está dando ya del top ocho de losers entre Bestia y George contra Krauser y Radio OVNI? Pues de parte de Bestia y George yo conozco mucho cómo juegan. De hecho, me gusta mucho el George y el link. Te lo veo como un main link que tiene un neutral bien pulido. Igual Bestia no se queda atrás con el manejo que tiene ahí con los usuarios. De hecho, fíjate que hay una sincronía bastante interesante con Bestia y Krauser. Acaba siendo clavado en la Blast Zone por Bestia. Ahora, el 2B1, mientras tanto, quiere recuperar ese Radio OVNI y es castigado por George. El equipo verde toma la delantera y ese counter se lleva el side beat de Radio OVNI, dejando a Bestia y a George con una ventaja de un set completo. Sí, vemos ahí que tienen una buena sincronización en parte de los dos. Vemos que intentó ahí Bestia tener el forward throw para que conectara el up smash de George. Sí, fue bien. O sea, sí estaban sincronizando bien, pero no conectó, pero el counter al final se lo llevó. Se les escurrió de las manos, eh. Parece que un Smash DI se salió y alcanzó a regresar. Pero no se esperaba que Bestia se quedara parado ahí con ese counter y vámonos. Y pues vamos a tener aquí que van a escoger la selección de personajes, vamos a ver si se quedan con los mismos personajes y... ¿Con qué personajes se quedaron en el anterior? Este Wolf y Mr. Game & Watch, pero parece que Radio OVNI va a cambiar a el Joker, el Guasón, el Bromas, el Risas, el que ustedes quieran. El Bromas, sí, aquí tenemos a Game & Watch igual, que sabemos que es un buen personaje, tiene frame data muy bueno, de hecho. Y Town in City va a ser el escenario para este... El counter pick de George, ahí utilizando una vez más Bestia siendo castigado por Radio OVNI, esa cadena de tres OPRs que le mete, le mete suficiente daño, pero Bestia se le escapa y ahora es Krauser quien lo castiga. Ahí vemos que Bestia entrando con los nerds, muy buenos nerds de parte de Bestia y apoyando a Georgie. Uy, vemos que ahí que la entierra a Game & Watch y le hace un forward smash quitándole ya un buen daño, un buen porcentaje de daño. Fíjate que la situación sí cambió radicalmente en este momento, la situación está un poco pareja. De hecho, en el primer set yo vi un poquito más el dominio de Bestia y George. Sin embargo, ahora la cosa está un poco más pareja, parece que el cambio de Radio OVNI a Joker le está beneficiando mucho más que el que pudo haber hecho con Wolf. Sí, sí, creo que cambiarse Joker fue una mejor selección, en mi parecer, para poder ayudar un poco más a su equipo y vemos ese pacto. El primero que se va es Bestia, ahora es George el que está saliendo, parece que nadie se olvida de él, solo se encargan de castigar a Bestia, porque él es el mayor sigo aquí. Y ahí Bestia le entrega a Krauser y pues George conecta con ese outsmash, bien hecho, parte de George. Ahora George es el que está tanqueando, Radio OVNI está una vez más enfrentándose con Bestia, mientras que George se está enfrentando a Krauser. Parece que en este momento el que está tanqueando fuerte es George, con ese 121 que todavía no le hacen mucho a ninguno de los dos. Y ahí buscando, quitaron esta cuba y buen técnico parte de George. Parece que ese counter no le salió a este Radio OVNI y acaba castigando a Krauser en lugar de a George. Sí, Krauser diciendo como, espera Peter, soy yo. Ahí parece que ya Radio OVNI alcanza a cazar a George en el aire y lo manda a la azotea. Vamos a ver ya Radio OVNI y Krauser ya con, bueno, todos los jugadores con dos stocks. Vamos a ver si pueden mantener un poco más sus stocks y guardarlas. Tanquear entre ambos ahora. Mientras tanto Garcet se va y este es Bestia el que saca a Krauser del escenario. Pero pues Radio OVNI lo regresa. Dice, ¿sabes qué? No te golpeó lo suficiente. Pues órale, te vamos a darnos unos catorrazos más. Aquí tenemos ya, ya Bestia que el número rojo se puede ir con cualquier cosa. De hecho, vamos a ver si Krauser logra castigarlo, pero no, no fue así. Uy, ahí buscando el OVNI que no logró conectarlo. Ahí utilizando el ITER para alcanzar la orilla rápidamente. Mientras tanto, George y Bestia utilizando la esquina izquierda del escenario. Y Bestia esperando pacientemente a que ese Rebel Guard se acabe para castigar con el Graf. Uy, vemos que ese Trout acaba con el Stock de Bestia. Ahí conectando a los NERD, George. El Lovesmatch que sí se lo lleva. Y acaba siendo Bestia enterrado por Krauser, pero George llega a su rescate. Vamos a ver cómo maneja Radio OVNI y Krauser sus últimas vidas. Bueno, ya todos sus últimas vidas. Vamos a ver cómo lo pueden manejar, cómo pueden. Muy buena conversión de Bestia y George, ¿eh? De NERD a OB, pero Bestia no alcanza a conectar el tercer castigo. No, y vamos a ver si Radio OVNI regresa bien. Uy, lo alcanza a golpear con el ITER y se lo lleva, ¿eh? Dije, Arsene no te va a ayudar esta vez. Ya, pues aquí Krauser en pocas complicaciones. Ya es un dos contra uno. Vamos a ver cómo lo puede lograr manejar. La situación 2v1 que está llamando Krauser está bastante compleja, ya que esos espadachines pegan muy fuerte. Cualquiera de los dos. Mientras tanto, Krauser está en situación de esquina. Una vez más fuera del escenario y utilizando George los golpes, utilizando el NERD, el boomerang, todo lo que sea. Y Bestia alcanza a conectar el upper y se va. Así es, se lo lleva. Fue un poco complicado para Radio OVNI manejar estos dos esenciales espadachines. Ambos pegan demasiado fuerte. Y Mr. Game & Wise prácticamente, y lo digo literal, es papel. Sí, son los personajes más livianos del juego, de hecho. Y con esos dos personajes que pegan fuertísimo, se puede ir rapidísimo. En efecto. Pues vamos a ver, ya vámonos con este Best of Five, que ya se va a acabar aparentemente, porque Bestia y George están tomando la ventaja. 2 a 0. Si es que Radio OVNI y Krauser pueden manejar mejor la situación, vamos a ver si pueden lograr empatarlo o incluso ganarlo, pero eso lo vamos a ver. En efecto, parece que una vez más Radio OVNI se va con Joker y pues el confiarle en Mr. Game & Wise de Krauser. Y pues ya vimos a los monos que son de Link de George y Ike de Bestia. Sí, son personajes que saben usarlos perfectamente bien. Son sus mains. Y pues vámonos a este juego número 3. Vamos a ver si todavía Radio OVNI y Krauser pueden mantenerse vivos en este torneo o Bestia y George les van a hacer el Scali Special y los van a picar. Así de simple. Y así es, aquí tenemos Town & City otra vez. Va a ser el escenario posible, el último match entre estos dos equipos. Aquí tenemos ya Bestia, que ha con un 38% de daño. Ambos ahí me gusta mucho eso que hicieron Radio OVNI y Krauser, no dejar bajar a Bestia. Simplemente castigaban arriba, bajaba tantito y una vez, y castigaban inmediatamente los dos. Y ahí, buscando el forward smash de ahí Radio OVNI, pero no lo voy a conectar, lo viene un escudado por parte de George. Vamos a ver qué pueden manejar en esta institución. Está un poquito complicada la situación para ambos, ya que tanto Joker como Mr. Game & Wise son ligeros y pues Ike y Link pegan demasiado, demasiado fuerte. Y aparte son monos muy pesados, no se van rápido estos dos. En efecto. Sin embargo, yo quiero pensar que lo compensan un poco mejor con esa velocidad y esa frame data que tiene Mr. Game & Wise, el Joker. Uy, ese forward smash, buen día de parte de Krauser, que todavía no se va. Y lo vuelve a atrapar Bestia Radio OVNI en el aire con Arsene y simplemente le dice, tú no vas a regresar. Dice, ya a nadie le gusta Arsene y simplemente se deshacen de él tan rápido como es posible. Y pues vemos a todos los demás en números, bueno, ya casi todos pueden ir, pues, de un buen golpecito y ahí el side-by de Bestia Clopenheta, pero se lo lleva. Se lo lleva a George. Uy, a los dos, dos re-kills. Radio OVNI se lleva tanto a Bestia como a George y George es quien acaba con la vida de Krauser dejando esto dos stocks a dos stocks. Y esto se está haciendo un matadero porque vemos que se fueron tres stocks en cuestión de segundos. En efecto, ahora una vez más ahí Radio OVNI tratando de sacar a Bestia, pero Bestia se aferra a regresar al escenario y lo consigue. Estamos viendo ahí, los dos manteniendo el trabajo en equipo, pero Radio OVNI y Krauser están dando buena pelea, de hecho. Ahí, mientras tanto, Joker poniendo la pose masoquista para ganar un poco de daño y a ver si así sale Arsene. Pero todavía no, todavía no sale Arsene y sin embargo ya está en porcentajes rojos, en números rojos. Sí, creo que ya Arsene debe desearlo lo más pronto posible para poder ayudar un poco. Arsene se tiene que unir al server ya de una vez, pero todavía no se carga esa barra. Esa barra ya está a punto de llenarse y en cualquier momento sale Arsene. Y Arsene se une al chat. Vamos a ver si Arsene puede ayudar un poco más. Sí, efectivamente lo hace con este backer bien hecho por parte de Radio OVNI. Doble, pero parece que le alcanza a pegar. Bestia todavía guardando su salto exitosamente. Una vez más Radio OVNI saliendo del escenario y George manteniendo a ambos en la esquina derecha. Uy, hay que tener cuidado con ese Arsene. Uy, ese parry no le ayudó mucho a Bestia, pero el backer se lo lleva definitivamente de parte de Radio OVNI. Arsene, antes de decir adiós, se lleva a Bestia. Bestia pokea un poco a Radio OVNI y le alcanza a conectar ese backer tan poderoso de Ike. Y ya todos con una vez menos Krauser. Vamos a ver si Krauser puede mantener su ventaja de Stoxx y poder ayudar un poco más a su equipo para mantener esto en un empate y pues ya no fue así ese upper de Bestia al agarre y se lo vuelve a llevar a Radio OVNI bien hecho parte de Bestia. Se lo llevó rápido, simplemente no le perdona nada a Bestia a Radio OVNI. Sabe que debe deshacerse de ese Joker. Ya dejaron a Krauser solo tres veces y ahora Bestia y George están aprovechando para sacarle el mayor daño que puedan. Ahí castigando a Krauser a Bestia, pero este no se deja. Y ahí George sale a por sus amigos y los voy a salvar. Alcanza una Team Sai bastante buena, pero todavía no. Krauser todavía se aferra a resistir un poco más a esos esparachines. Ahí buscando los nerds, George bien hecho y pues Krauser dejándose golpear, buscando hacer daño poco a poco para poder quitar un stock por lo menos y lo puede lograr hacer, pero ese up smash vamos a ver si se lo llevan. No, no, todavía no se va. Querían hacer una conversión de Kill Combo, pero parece que Bestia es el primero que... No, dice que no. El señor de ahí dice que está aquí en la misma habitación. En efecto, muy buen. Lo endierra, lo endierra y se va. Lo alcanza a espaldear, pero Krauser no se va. Y Bestia, esta es una situación de 1v1 que está Bestia y le alcanza a pegar y se va 3-0. Pero simplemente dice, lo matas a mi compañero, pero ya te tengo aquí atrás de ti. Lo espaldeó, no se fue, pero simplemente esperó a que llegara por arriba y le conectó la ragnel con éxito. Yo dije, tal vez el downer de Mr. Game & Watch se lleva esa ragnel, pero pues no. Simplemente dijo que no. Bien diría la llave de Kingdom Hearts. No, no, no funcionó esta vez. No le ganó la espada. Pues no fue así. Finalmente Game & Watch se llevó esa muerte, pero Bestia llegó por la espalda y le dijo a Neil, tú no ganas esta decisión. Vengó a su compañero con éxito. Vamos a ver quiénes son los siguientes en competir. Y pues regresamos aquí en pantalla. Este tiro estuvo bastante interesante porque yo sentía que Radio OVNI y Krauser sí podían sacar por lo menos el juego 4. Sin embargo, la situación con Bestia... No es un poco más fácil si no lo,